Perfecto para un rey Dos minutos de audio Lo peor que es hablar pelotudes Si, yo también estoy lleno Aaaaay, que rico, me vengo Ya llego, papá, ya llego Espérame Aaaaaah Llegaste para eso, choto de mierda xx xy xd y se revenyeron gris esta aguardaria toda la torre jajaj ¡Suscríbete al canal! ¡Deja tu debilidad atrás y acaba con los dioses mismos!